Viruela, una enfermedad que fue erradicada. La viruela es una infección provocada por el virus variola. En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. La vacuna tuvo tanto éxito que en los Estados Unidos se dejó de vacunar a la población general contra la varicela en 1972 porque la enfermedad ya no era una amenaza. La Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente en mayo de 1980 que el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. De esta forma, marcar el final de la plaga que afectó a millones de personas durante miles de años. La viruela asoló a la humanidad durante al menos 3.000 años. Tan solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas. El último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977. Somalia en 1977 Bayer 秋ist Chile final de la Bienestar El último brote endémico de 1967 territorio